Asociaciones civiles solicitan el apoyo a la alcaldesa municipal Romal de Azulcamal para buscar espacios de estacionamientos y playas incluyentes con rampas y todo lo necesario para que las personas con capacidades diferentes no tengan dificultad al visitar estos sitios, aseguró Lilia Navarrete Torres, directora de la asociación civil Toshonos. Estamos recolectando firmas para poderle traer este oficio a la licenciada Romy para que nos apoyen, para solicitar espacios de estacionamiento para personas con discapacidad en la playa. Estas son las firmas que pudimos recolectar. Ya con base a esto creo que ya tenemos más sustento para dar las necesidades que tenemos. La entrevistada dijo que en los últimos años se ha visto la necesidad de contar con infraestructura adecuada para personas con capacidades diferentes, pero ha sido imposible lograr tener los espacios adecuados para las personas con capacidades diferentes y que han visto la necesidad de solicitar zona de playas incluyentes. Con información de Roger Mora, Notivision.